Otra vez Hey guys Como en serio Que espere que se den las cosas Verá, los procesos creativos Que no son exclusivos al mundo del arte Tienen una estructura de inspiración Que lleva la motivación Y que decae en la acción Uno tiene una idea Siente que podría funcionar Y con eso Tomás video Desde niño que he tenido hartos sueños Y grandes ideas Una de ellas es Haber sacado un disco de dos canciones Que ahora está en Spotify Que lo pueden ver ahí Pero ese disco me tocó Veinte años producirlo ¡Veinte años! Hay canciones en ese disco Que escribí en mi adolescencia Y que tuve la oportunidad de grabar Hace muy poco Ensayé cada semana Y completé nueve meses de trabajo Hicimos tres videos para promocionar ese disco Uno fue el primer título de la directora ¡Grande delictas! ¿A quién pueden ver el video? Y el otro fue el primer video En 360 grados Hecho para YouTube o Facebook Hecho en China Se nos ocurrió el primer día Lo planeamos el segundo día Y después grabamos, editamos y publicamos al tercer día ¡Tres días! ¡Cállate! En este vlog pueden ver el detrás de cámara Y las personas que participaron Sobre todo a Pralati y a Anan En mi experiencia Lo único que se dan Son las oportunidades Y uno solamente se inspira Y motiva Sobre ellas ¿Cierto Pralati? O gay Pero no todos los días se nos dan la oportunidad No todos los días podemos motivarnos o inspirarnos Hay un montón de cosas que nos piden Nuestra atención Nuestro enfoque Nuestra energía El desafío es hacer nuestra vida sustentable Mark Manson habla de que este proceso de inspiración, motivación y acción No es un proceso lineal Es un círculo virtuoso Entonces te puedes inspirar tomando acciones Te puedes motivar tomando acciones Y entiendo que me dicen esta frase Cuando me ven ansioso Estresado Porque no me resultó algo que hice O no sé Pero es natural que eso pase Porque estos últimos 3 años he estado haciendo todo Todo lo que no hice En 20 años Pero sí Debería exigirme menos Y tomarme con más calma Cuando las cosas no salen como Porque estoy listo para no dejar de hacer Porque si no resulta No quiero quedarme acostado en la cama Lamentándome Que no resultó No quiero temerles a mi aviones Quiero ser dueño de mi aviones Quiero aprender de ellos Porque no estoy dispuesto a esperar 20 años Para que las cosas se den En verdad prefiero hacer que las cosas pasen Lo que en verdad me cueste es Dejarlas pasar Y de eso se trata este look Oye Pregúntale un árbol Este pago de hoy se viene Se me hizo por cortito Porque hicieron dos preguntas Así que no... M me pregunta si aquí Hay algún hábito positivo o negativo Que haya adquirido Ahora último En los negativos Bueno y en los positivos Me he estado cocinando más Porque es cierto que es una forma muy bonita De darse amor a uno mismo Y lo otro es que Están escasas las lucas Así que hay que ahorrar Un nuevo miembro de la comunidad Yuli Lorena Me pregunta si A veces se me hace Moda aplicar agilidad en proyectos Y claro La industria Tiene ese vicio De De tomar estas Como Estas grandes tendencias Y tratar de hacer los suyos Como para mostrar Que son innovadores O no La agilidad no se puede aplicar En todos los contextos Solamente en los contextos complejos Hay contextos complicados Hay contextos obvios Hay contextos caóticos Y en esos tres No se puede aplicar agilidad Si estas aplicando agilidad En esos tres contextos En realidad estas Cambiándole nombre A lo que ya Estabas haciendo Pero si Hay mucho de De moda Por lo demás Un gran abrazo Y un gran saludo A Gino Villablanca A la señorita Riz Cali A mi pana Andrés Fermín JP Jorge Guzmán DigitalSum6 Y a María José Arancidia Muchas gracias por sus comentarios Bueno y así termina el 299 Con una declaración de principios Pues más que nada No es en realidad que me moleste Que me den buenos deseos Uno construye realidad con su lenguaje Y una cosa es No ponerse ansioso y estresarse Porque no salen las cosas Y otra es muy diferente No tratar de hacerlas porque pueden fallar Eso no debería tener caída en nosotros Si lo vamos a hacer hagámoslo mal Lo peor que puede pasar es aprender Y mejor Tomarse el tiempo En probar Más que En esperar A que Algo mágico suceda Porque rara vez Algo mágico sucede No olviden suscribirse Activen las notificaciones Dejar su comentario Compartir esto Bueno Toda esa shit que dicen los youtubers A veces igual a mi me falta decirles Capítulo 299 A puertas del 300 Nos vemos T-T-T-T-T